Amigos, la salud no es un lujo, es un derecho que todos merecemos. Pero la verdad es que muchas comunidades enfrentan grandes dificultades para estar sanas. La violencia, la falta de oportunidades y la desigualdad son como muros invisibles que les impiden vivir bien. Hoy los invito a que hablemos con sinceridad sobre cómo podemos mejorar la salud en estas comunidades que tanto lo necesitan. No podemos quedarnos sin hacer nada mientras miles de personas sufren. Si trabajamos juntos, podemos crear un futuro donde todos, sin importar dónde vivan, tengan la oportunidad de estar sanos. Es hora de actuar, de unir nuestras voces y buscar soluciones reales. La pobreza y la falta de oportunidades son como semillas que hacen crecer la violencia y la desesperanza. Necesitamos que nuestros gobiernos creen trabajos dignos y programas de capacitación que les den a las personas las herramientas para un futuro mejor. Cuando alguien tiene un trabajo estable, no solo mejora su situación económica, sino que también recupera su dignidad y la esperanza de un futuro más brillante. Invertir en la fuerza laboral de estas comunidades es invertir en un futuro más justo para todos. La comunidad es como la columna vertebral de la sociedad. Fortalecer los lazos familiares y las redes de apoyo es esencial para crear entornos seguros donde las personas puedan crecer. Imaginen centros comunitarios llenos de vida, donde los jóvenes se encuentren en el deporte, la cultura y el arte, una forma de escapar de la violencia. Es espacios donde las familias se reúnan y compartan, reconstruyendo el tejido social. Es en la unión, en la solidaridad y en el apoyo mutuo donde encontraremos la fuerza para superar los desafíos y construir un futuro prometedor. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar vidas, pero no se trata solo de aprender cosas nuevas, sino de formar personas honestas, compasivas y comprometidas con su comunidad. Necesitamos escuelas que sean refugios de paz, donde los niños y jóvenes se sientan seguros, valorados y motivados a desarrollar todo su potencial. Una educación de calidad que promueva valores de respeto, tolerancia y solidaridad es la mejor inversión que podemos hacer para construir un futuro más justo. La violencia, la pobreza y la falta de oportunidades dejan marcas profundas en la salud mental de las personas. El estrés, la ansiedad, la depresión son como enemigos silenciosos que nos roban la alegría. Es importante que hablemos abiertamente sobre la salud mental y que todos tengan acceso a servicios de calidad. Un sistema de salud mental fuerte y accesible es fundamental para sanar las heridas invisibles y construir comunidades más saludables y resilientes. Un techo digno no es un lujo, es una necesidad básica como comer o respirar. Vivir en condiciones precarias aumenta el estrés, la inseguridad y nos hace más vulnerables. Necesitamos programas de vivienda que sean accesibles y que brinden a las familias la oportunidad de vivir en entornos seguros y saludables. Invertir en vivienda digna es invertir en el bienestar, la seguridad y el futuro de nuestras comunidades. Amigos, la tarea que tenemos por delante es grande, pero no imposible. Mejorar la salud en las comunidades vulnerables requiere que trabajemos juntos, con un compromiso real con la justicia social y la igualdad de oportunidades. No podemos permitir que la indiferencia nos gane la batalla. Es tiempo de actuar, de levantar nuestras voces y exigir soluciones. Juntos, podemos construir un futuro donde la salud sea un derecho, no un privilegio. Un futuro donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial. ¡Feliz yetisizeis! ¡Feliz assigning! Öz粘